Sí, tengo conocimiento de aquello y nosotros vamos a impulsar que este fiscal y este juez que se ha hecho cargo de esto, habiendo pruebas de que este señor era inocente a comienzos, a inicios de la investigación, igual lo sentenció porque simplemente dijo que era similar la fotografía que se había sacado. Entonces, dos años ha estado preso este señor, tendrán que desarcirle y vamos a pedir que el fiscal y el juez que ha sentenciado esto le pidan pues disculpas a él y a su familia. El proceso tiene que seguir desde las autoridades jurisdiccionales, es decir, desde las altas magistraturas, porque ellos han sido los que han posesionado a esta gente que no ha respondido pues a las expectativas y ha sentenciado a una persona inocente. Eso exploraremos, no tengo una respuesta cabal al tema, pero con seguridad va a seguir, tenemos entendido un juicio para que se le pueda rezar sí.